en la localidad de Engativá y estamos acompañando a este grupo de niñas entre los 9 y los 15 años. Ellas en un concurso nacional en la costa atlántica ganaron el privilegio de ir a representar al país en el país de México. Precisamente viajarán prontamente en la otra semana, estarán haciendo esa realización de su viaje. Vamos a hablar precisamente con el entrenador Julián, cómo ganan ustedes ese privilegio de representar al país en algo que es tan complicado ahora que estábamos viendo cómo practicaban ustedes, cómo realizaban ese calentamiento. Bien, pues ese es un proceso de cuatro años. Participamos en un evento que se llama Invitación al de Campeones en Santa Marta. Nos ganamos el mejor puntaje de la categoría de jazz que es el nivel 2 junior y pues nos otorgan el viaje a Puerto Vallarta ganándonos un bono para participar y representar a Colombia. Bueno Julián, a lo suyo, vaya a dirigir a sus niñas. Queremos ver una muy buena presentación mientras que hablamos con una de las mamás. Un orgullo tener a una niña precisamente en estas prácticas y que ya tiene un viaje internacional a representar al país. Sí, es un gran orgullo para nosotros los padres tener a nuestras hijas en este tipo de deporte que no había sido categorizado como deporte sino hasta hace un año. Se legalizó como deporte y deporte olímpico. Entonces estas niñas han estado preparándose durante cuatro años. Cuatro años de trabajo, de un orgullo precisamente de las niñas. Tenemos aquí a una que hemos sacado, la hemos sacado precisamente de la práctica. Recuérdeme su nombre. Mariana. Bueno Mariana, se van para México, van a representar a Colombia. ¿Qué se siente después de tanto esfuerzo? Mucha felicidad porque todas aquí como vemos estamos representando a Colombia. Vamos a ir a representar a Colombia, México. Bueno, ¿qué es lo más difícil de realizar una práctica como esta? Pues obviamente que toca alzar a las niñas en pirámides, entonces es un poco cansado. Precisamente estamos viendo cómo realizan ese tipo de pirámides. ¿Les da miedo cuando están allá arriba? ¿Ustedes cómo manejan precisamente toda esa ansiedad? Bueno, toca manejarla de una manera muy buena porque lo que pasa es que si nos desapretamos podemos caer. Entonces toca respirar y calmarnos. La calma y la respiración hará de ella. Ahí va a integrarse al grupo. Precisamente esa es una de las prácticas que realizaron, tipos de calentamiento. Vamos a pedirle al entrenador que nos hagan precisamente una demostración. Entrenador, realícenos una demostración de lo que vamos a tener en México a nombre del país. Ellas se van a organizar precisamente y es lo que nosotros podemos estar acá registrando desde el barrio La Granja. Orgullo de muchos de los papás que se encuentran acá. Precisamente vamos a hablar con uno de ellos que hace parte del equipo. Su nombre, por favor. Buenos días, Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, ¿cuánto tiempo ustedes dedican diariamente a todo este tipo de trabajo? Realmente entrenamos a la semana de dos a tres veces, de dos a tres horas por día. Dos a tres horas por día, otra mamá que nos acompaña para acá, su nombre. ¿Cómo están? Mi nombre es Marinela, yo soy una de las mamitas de la deportista. La veo sonriente, viendo con orgullo a su siente. Sí, esto es un orgullo para nosotros, ver hasta dónde han llegado nuestras niñas con tanta dedicación. Por acá hay otra mamá, yo la vi llegando muy temprano, incluso está grabando acá la práctica. La vi llegando muy temprano con la niña en medio del frío. ¿Su nombre? Cecilia. Cecilia, ¿cuántos años tiene su hija? ¿Cuántos años tiene su hija? Mi nieta, tiene 11 años. ¿11 años? ¿La acompaña siempre a usted a las prácticas? A veces, pero por lo general a toda la mamá. ¿Uno las ve con esa energía y le da unas ganas de entrar allá también a hacer la práctica? Sí, sí, mucha emoción. Mucha emoción de todos los papás, mucha emoción de las niñas que practican. Y con esas imágenes nos despedimos desde la localidad de Ingativá, en el barrio La Granja. Compañeros, ustedes con más información, porque Río Bogotá sí le responde a la ciudad.